¿Qué es el puente vehicular Nichupté en Cancún? Se estima dos años para la construcción de la obra y se espera que funcione por medio de peajes durante por lo menos 28 años, tiempo en el cual los ingresos por derecho de peaje quedarán como ingresos del Estado a través de un organismo operador por parte del Estado y estarán afectados a un fideicomiso de administración y pago para la correcta operación del proyecto y su mantenimiento. El puente es un proyecto de infraestructura que plantea una conexión de 8.6 kilómetros de longitud entre el centro urbano de Cancún y la zona hotelera, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado y los costos generalizados de viaje.